Es un torneo de exhibición, duelo de las aves. En Nicaragua, Carmelo, no me chingue. Hay cinco millones de dólares para el ganador. No sé si me encanta la idea de ir a Nicaragua a infectarme de zika. Sin champú. Chín. Chán-pú. Ahí está, te chingue. Va, mi segunda. No, ¿cuál segunda? Mira, Hugo Sánchez, hay un momento en la vida de todo niño en el que sus testículos tienen que bajar. Ganas ese premio y me traigas el pescado. Los cuervos no son tu familia, es que construidas un patrimonio. Así que le presento a nuestro gerente temporal, Hugo Sánchez. Miren, señores, aquí tienen mi madre, Hugo Sánchez. Y usted, señorito, es una piecita así de grande. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Muy padre que todos nos odien. ¡No! Si perdemos este partido, estamos fuera del torneo, ¿entro? Imagínate lo que pasaría si se entera que estoy acá con los cuervos en Nicaragua. Hola, muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Estamos de manteles largos aquí con Guillermo Durantes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha recibido Colima? Pues muy padre. La verdad es que está aquí compartiendo para que todos entren aquí ahorita live. Este, muy padre, ahorita ya comenzó el calorón, pero el clima muy rico. La verdad es que es un lugar que yo no conocía y estoy muy, muy asombrado. Tiene muchas cosas muy padres y sobre todo, lo decía hace rato también en otra entrevista, volteo a todos lados y no deja de haber verde, 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 ¿sabes? Es un lugar en el que no deja de haber vida, volteas y hay vida en todos lados y eso es maravilloso para el turista, ¿no? Y es que, pues, Colima se presta para locaciones de filmaciones. O no. También, también hay muchísimas muy buenas locaciones. Bueno, Guillermo, platícanos sobre tu participación en las tres temporadas de Club de Cuervos. Bueno, pues, ¿qué te digo? Llego en la segunda temporada, ¿no? Como carnero. Llego, de hecho, a jugar en contra de los cuervos, que ahora son los negros salvajes de Nuevo Toledo en Puebla. Y para la tercera me contratan. Regreso a la primera división después de haber mordido, después de haber estado fuera por Mordelón. Bueno, regreso a primera división y ahora juego con los cuervos. Nos toca irnos a Nicaragua con este huguito a traer, pues, el pescado, como bien lo dice Luis Gerardo Méndez, ¿no? Y, pues, nada, muy, muy feliz por haber logrado traerlo. Quien no lo ha visto vea cómo es que lo llevamos a casa. Y quien ya la vio sabe perfectamente de lo que hablo. Y, pues, así es, así seguimos. Ahí viene la cuarta temporada. Ya terminamos de hacerla. No hay fecha todavía, pero estén pendientes. Y la balada de Hugo Sánchez, ¿verdad? ¿Eh? La balada de Hugo Sánchez. Quién sabe si llega a haber segunda parte de eso, pero, pues, la primera espero que les haya gustado. Sí, oye. La verdad es que fue una prueba, es el primer spin-off de Netflix y, pues, esperemos que haya tenido resultados como queríamos. Bueno, platícanos, para que la gente te conozca, ¿en qué obras de teatro, series, telenovelas has participado? Pues, yo empecé a los cuatro años de edad. Yo estaba en Bisbirige del Canal 11. Era un programa que lo hacían niños, eran para niños, entrevistaban niños, ya sabes. Sí. Y yo siempre he sido así, muy hiperactivo, muy extrovertido. Nunca me ha dado pena como nada. Creo que sí me tocó verte, ¿eh? Sí, en Futboleros, de hecho, también estuve en Futboleros, que era del Canal 11, igual de, pues, de fútbol. Ajá. Y, bueno, el chiste es que de pequeño llegaron y nos dijeron a un grupo de chicos, oigan, ¿quieren participar? Y todos se cohibieron, empezaron, no, 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 yo no. Y yo dije, no, yo sí, sí, ¿qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer? Y ya hice una entrevista y, pues, les gustó a las personas del Canal 11, me solicitaron y empecé a hacer cápsulas, empecé a hacer reportajes. Después estuve en Futboleros y estudié Energía Infantil. Mi primera novela fue apuesta por un amor en el 2003, mi primera película, Desierto de Adentro, en el 2004. Y ya he hecho, pues, bueno, teatro, cine, radio, tele y un montón de cosas. Y en la nueva, también vas a participar en la nueva película de, este, no, no, no manches Frida, ¿verdad? Así es, estuve en No Manches Frida 1, como Romo, y ahí viene No Manches Frida 2. La filmamos en, en Punta Mita, y, pues, bueno, ¿qué les digo? Viene con, con muchísima comedia, les va a encantar, está, está quedando padrísima. ¿También en Más Sabe el Diablo por Viejo? Eh, sí, esa se estrena el 27, este mes, el 27 de este mes se estrena, es con el señor López Tarso, Sandra Echeverría y Osvaldo Benavides. Y, este, pues, bueno, ahí vamos a estar también en esa película. No, y a Osvaldo como que resucionó, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque todo mal, muy buena actuación, ¿eh? Muy buena. Tiene muy buena... Aparte, ahorita está teniendo muchas películas, la verdad, muy bien por Osvaldo, muy bien, muchas felicidades, ahí te voy. Ay, pues, ahí vas, ¿eh? Ahí les voy yo. Ya vas con más filmaciones, más películas, y, pues, desde chavitos de los cuatro años, ahorita, ¿ya cuántos tienes? Veintitrés. No, está muy chavo, ¿eh? Ahorita veintitrés. No, si tienes una trayectoria muy grande, ¿eh? Gracias, gracias. Y, pues, trabajando por ella, venga. No, pues, sí, pues, para que te ganes también un Ariel, ¿eh? Ojalá, ojalá. Sí, 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 ojalá. Uh, platícanos, ¿qué premios ha ganado Club de Cuervos? Ganó el premio Fénix. Ajá. A Mejor Comedia. Y, pues, bueno, eh, según yo ya, según yo nada más. ¿Sí, verdad? Sí, ajá. A ver, y platícanos sobre tu entrenamiento, porque sabemos que se cuidan físicamente los actores, ¿no? Sí. Porque no van a salir de Club de Cuervos, o sea, con la pancita chelera. Ahí tengo unas fotos en Instagram, ahorita se las van a poner. Ay, sí. No, ahorita. No, pero, pues, sí, sí, la verdad es que nos entrenan mucho, fue entrenamiento actoral, fue entrenamiento físico, entrenamiento futbolístico. Yo, en lo personal, desde la segunda temporada, dejé el alcohol, dejé el cigarro, y, pues, voy al gimnasio, trato de ir, de ir diario, y, pues, te ayuda muchísimo, porque, pues, a fin de cuentas, estás haciendo un futbolista, no vas a estar así, ya sabes, descansando en casa. Cuando estás haciendo un futbolista, un futbolista tiene que prepararse, y un actor de por sí tiene que prepararse, y más sea de eso, tú como ser humano no tienes por qué dejar de prepararte, ¿no? Sí. Y ya nos clavaron ese chip, y por eso estamos así de preparados. Ahora, también, desde los cuatro años lo hago, entonces, yo luego digo que, que es como un cachorrito, que le dices, aquí sí te vas a arruinar, aquí no te vas a arruinar. Exacto. Y como yo desde pequeño lo hago, pues, igual estoy más que capacitado, siento que estoy entrenado. Sí. ¿Sabes? Y eso está padre. No, pues, la verdad, sí. No, y aparte, pues, el ejercicio te ayuda a dejar ciertas cosas, ¿no? O sea, como, como el alcohol, este, las drogas. Claro. El cigarro. Pues, en mi caso, yo también hago ejercicio, y también me he dejado varias cosas, hasta los nervios se me quitan ya, o sea, eso es bueno también para, física y mentalmente. Si dejas tu mente ocupada, pues, pues, tu cuerpo puede estar sano, ¿no? Una mente ocupada, cuerpo sano, justamente. Y bueno, este, sobre las locaciones, ¿dónde han estado trabajando el Club de Cuervos? Hemos estado en Puebla, Pachuca, Tepoztlán, y, bueno, y la Ciudad de México. Sí. ¿Y cómo le hacen, o sea, están entre partidos, o, o cómo le hacen para, pues, para filmar y todo eso? Para usar los estadios. Para usar los estadios. No, la verdad es que nos los, nos los prestan. Sí. Nos los dan. Y ahí estamos toda la noche, hemos tenido llamados que, que arrancamos a las seis de la tarde y terminamos al día siguiente a las... Oh, sí. Nueve de la mañana, diez de la mañana. No, sí, tú sí. Y al día siguiente, igual. Ya. Igual, otra vez. Y ahí nos tienes, dándole toda la noche en el estadio. No, y es que hay llamados, bueno, a mí también me ha tocado trabajar en filmaciones, y hay llamados que te dicen, no, pues, vamos a trabajar a tal hora. Y, pues, hasta tal hora te, te toca, ¿no? Y tú estás esperando, haciendo tiempo, como, como, ¿qué vamos a hacer? Y, y, pues, la verdad. Sí, hay gente que no sabe, pero, pero esperas, esperas mucho tiempo, como bien lo dices, es, es esperar a que te toque, y luego ya estar, y es, es cansado, no es algo tan fácil de hacer, el producir algo, producir una, una serie, una peli, no es algo tan fácil. No, y luego cuando dicen, no, se nos fue una, este, un error de continuidad, no, regrésate. Y otra vez, es hacerlo muchas veces, una y otra y otra y otra, y hacerlo igual. Sí. Sobre todo igual. Y, bueno, este, ¿qué jugadores han participado en esta serie de fútbol? Hemos visto a Rafa Márquez, ¿no? Nos vimos a Rafa Márquez, vimos al Kikín. Ajá, al Kikín. Este, ¿a quién más hemos visto de futbolistas? Es que todos, de alguna u otra manera, pues, estamos ligados al fútbol, ¿no? Sí. Porque nos hicieron nuestro casting futbolístico. Eh, por ejemplo, el Zombie fue un jugador profesional. Ajá. Eh, y, pues, nada, también por, 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 por la misma serie conocemos a varios. A varios futbolistas, pero, pero creo que son los únicos, con este tema de, de los extranjeros. Extranjeros y. Ah, sí. De cuántos extranjeros puedes contratar y demás, ¿no? Que, que es una realidad, es algo que está pasando. Y, pues, tuvieron ahí también el espacio. Oye, ¿y, ya aprendieron a hacer algunas caídas tipo Neymar? Ya, 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 pues, ya la sabemos. Sí, ya se lo sabe. Ya la sabemos. Aplicamos caídas tipo Neymar y bailecito de, de pepenadoras. Porque hemos visto también que meten chistes sobre lo que ha pasado últimamente en el fútbol, ¿no? Sí, no, por ejemplo, la balada de Hugo Sánchez, justo la que vemos, trae mucho humor negro. O sea, quien, quien lo vio en su casa estoy seguro que estuvo riendo ese cañón de, de todas las cosas de las que nos burlábamos. Ajá. Hay que burlarnos, hay que verle el lado cómico a lo que, a lo que está pasando. Y, pues, venos ahí en la, en la selva, sin saber qué hacer, qué hacemos ahí los futbolistas. What the fuck, man? What the fuck? No, y aparte lo, lo que le gusta mucho a la gente de, de Netflix es que puedes actuar libremente, ¿no? O sea, cierto, hay ciertos lineamientos, pero digo que pueden decir groserías y cómo es el humor negro, ¿no? Pues que es abierto, ¿no? Es más libre. Es más abierto. O sea, no te limitan a ciertos estándares. No, o sea, si quieres decir cabrón, pues ya lo dijiste. Ups. ¿Qué? 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 No, sí, de hecho, está, está muy padre eso porque, pues, a los actores ya no los limitan tanto. No. O sea, cuando están actuando les dicen, este, haz esto, pero igual puedes meterle. Los actores lo hacemos como en subtexto cuando no se puede, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Siempre tenemos un ejercicio que es, mételo en subtexto. ¿Cómo lo, por qué le estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque lo cachaste haciendo algo, ¿no? Entonces, en la vida real que le dirías, ¿qué estás haciendo? O, ¿qué ching estás haciendo? O sea, que se ve más natural. Ajá, entonces lo metes de subtexto, le das la intención, pero cuando no lo metes de subtexto, sino lo metes en el texto y le das toda la intención, pues fluye mejor. Y más allá de las groserías, también no es necesario que digas groserías, el que te permita un director y un guionista que te digan a ti como actor, fluyamos juntos, eso es maravilloso y eso creo que se ve reflejado en la pantalla, ¿no? Que no te diga, no, va a ser como yo lo dije y fin. No, que te diga, a ver, ¿tú por qué lo harías así? ¿O qué intención le darías? No, señor, pues yo le daría esta intención porque lo veo diferente, veo que es de esta manera como debería de hacerse, me agrada, fluyamos. Y es cuando te das cuenta que un proyecto, pues, te hicieron con cariño, que sí convivían en verdad así, que sí se reían, que sí estaban presentes en la situación. Pues es que ya son como una familia, ¿no? Oye, tres años, yo, o sea, algunos desde la primera, otros ya se fueron, yo desde la segunda y pues llevo, llevaba tres años con cuervos y bueno, termina y me fui a hacer No Manches Fría 2 también, una familia con la que estuve hace cuatro años y que vuelvo a estar y también es raro, ¿sabes? Porque convives así diario con ellos, es una familia, luego otra, luego otra, luego otra, así es la actuación. Oh, qué padre. ¿Y qué proyectos tienes próximamente? Pues quien esté en México o quien vaya a México, está una obra de teatro los fines de semana, se llama Nosotros en la final, igual en mi Instagram, en arroba memo orantes, van a poder ver, estoy con el maestro Luis Fernando Peña, con el zombie también, Marquín López y Zahid Sandoval, es una obra en la que tenemos una cancha de fútbol a través de un mapping y pues bueno, se va moviendo junto con nosotros, es auditiva, visual, acrobática, yo salgo haciendo mortales, hacemos pases con sincronía, todos nosotros y hay un personaje también que lo hace el productor, Bernardo Cárdenas, que es como el público y te invita a que grites, a que te levantes de tu asiento, a que lo hagas con nosotros, a que vivas la pasión de México a Alemania en la final del mundial, ¿no? Algo que por qué no puede pasar. Y nosotros como jugadores también te invitamos a que, a ver, porque tú sentado como público si nos exiges, no puedes quedarte ahí sentado viendo como 11 personas, si se la rompen por un país y tú qué haces en tu día a día, tu cancha es el día a día, tú qué haces, si te la rifas como nosotros estos 90 minutos, o sea, ¿sabes? Les decimos como este tipo de cosas, así de bueno, hoy falleció un familiar, pero no importa, eso no le importa a nadie, solo les importa que meta gol. Si ganamos la selección, todos somos unos fregones, ¿no? Pero si perdemos, pues perdimos los de acá, somos unos peninsativos los de acá, ¿no? Y es cierto, y es cierto, muchas veces lo hacemos, somos así, ¿por qué ser así? Y bueno, el chiste es que te invitamos como a reflexionar, gritar, metemos gol, este, nos meten gol, ¿sabes? Hay un montón de cosas ahí, muy padres en teatro, entonces vean eso, el 27 de julio se estrena Más Sabe el Diablo por Viejo en todos los cines, para que la vean, está muy buena, que se te arrugue todo menos el corazón. Ese es el eslogan de la peli. No, y que apoyen el cine mexicano, de hecho, ahorita, yo creo que este ha sido el mejor año del cine mexicano, ¿eh? O sea, por si se preguntan o me piden su opinión del cine, estoy siendo partícipe de esta evolución, que es más bien como una revolución tecnológica, y que no nos quedamos atrás, y que el 20th Century Fox dijo, pues a ver, Sandra Echeverría, a ver, señor López Tarso, y a ver, Memorantes, y vamos a trabajar en esta película, la dirige el señor Pepe Bojorquez, que también es un maestrazo, y pues bueno, se estrena el 27 de julio. Para que vayan, ¿eh? Tenemos comentarios, la gente ya nos está comentando desde hace rato. A ver. Mira, tenemos a Jorge. Hola, Jorge. Crispo Aguilar, Mario Alberto Hernández, Juan de Dios, Marta Estrada Sánchez, Silvia Dueñas, Luis Fer Rey, Bernardo Alfredo, Jorge Coronado, Arturo Velasco Rivera, Magda Valdez, Manuel Contreras, Ania María Bonilla, Karen Mariana Hernández, Saúlito Zarate, Maciel Flores, buenísima la balada de Hugo Sánchez, saludos. Muchísimas gracias, Maciel. Sergio Uribe. Un saludo para ti. Eduardo Desea, un saludo al mago. Castañeda. ¿Quién es el mago? No sé, ¿quién es el mago? ¿Quién es el mago? ¿Quién es el mago? ¿Quién es el mago? Pero saludos al mago. ¿O que nosotros mandamos un saludo al mago? Ah, yo creo. Saludos al mago. Gil Guzmán, excelente serie. Gracias, Gil, qué bueno que te gustó. Carvacal, Luis, ¿cuándo regresa la serie de Club de Cuervos? Pues ya acabamos la cuarta temporada, espérenla pronto, ojalá sea este año, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá. Cristian Rivera de Sacadunir, Rodrigo Clemente, éxito hermano, siempre para adelante. Hermano, ¿cómo estás? Luis Timmy Ruiz, Sacadunir, Citlaly Di Lorio. Es mi mamá, mi mamá, Citlaly Di Lorio. Éxito campeón. Vamos mamá. José Ramón Fermín, Sacadunir, Alice Osorio, Lorena Fuentes, Alejandro Alatorre. Saludos, Memo. Saludos, Alejandro. Jason Arias, también a José Ramón. Samal, Val. Sam, ¿cuándo no manches Frida 2? El próximo año, en el dos mil diecinueve. Es así, hay que esperar hasta el dos mil diecinueve. Ajá. Y pues la fecha ya, ya veremos cuándo. Ahí estaré posteando y bueno, obviamente se van a enterar. Sí. Ya vendrán los pósters. Jason Arias, chingón su trabajo. Muchísimas gracias. Bonita semana. Guillermo, platícanos, ¿a dónde has sido aquí en Colima? ¿A qué partes? Ahorita, pues bueno, ayer. Vas llegando. Voy llegando. Ayer fui a Manzanillo. ¿A dónde más fuimos en la noche? A la. A Comala. A Comala. Fuimos a Comala, que está, que está muy, muy bonito, muy tranquilo, en la hacienda de Nogueras. Este. O sea. ¿Las paletas ya fueron? Ya, ya. Sí. Yo ya estaba muy satisfecho y aún así terminé echándome los postres. Ajá. Comí pozoles secos. ¿Y qué tal? Comí unos sopitos y. Y todo bien rico. Adiós a la dieta. Pero, pero no importa, es que cuando viajas, ese es el chiste de viajar, ¿no? Que, que vayas a donde vayas. Para empezar, lugar al que fueres, haz lo que vieres. ¿No? Eso te hace llenarte mucho de cultura y del lugar, empaparte de lo que hagan los, las personas de ahí. La comida, que vayas al mejor lugar y al peor lugar para comer. Al mejor teatro y al peor teatro. Que vayas, o sea, a la mejor calle, a la mejor zona y al barrio a bailar a salsa o a bailar, ¿sabes? Eso, eso. Que vivas todo lo que pasa en tu zona es maravilloso y ¿qué te digo? Ayer ya lo empecé a hacer y, y no me deja de sorprender México. Es, es, es maravilloso y de verdad que, que su gente es muy cálida. Los buenos somos más, de eso no, no cabe duda. No salgo con miedo, al contrario, la gente se encarga de recibir al turista y al, y al hermano paisano bien. De que digan, no, no pasa nada, ¿sabes? Aquí estamos para, para cobijarte y, y creo que sí, vamos a cambiar el, el, el que vean nuestro país como, como el malo, porque ya estamos saliendo más los buenos a la, a la calle y eso está, está increíble. Muchas gracias a la gente de acá por, por ser tan amable, por ser tan cálida, por ser tan, tan linda, tan risueña, o sea, ¿sabes? Hago un chiste y me lo siguen y, y me lo, o sea, no, no hay, no hay esa prohibición, no hay ese, ¿y por qué estás haciendo eso? No, estoy loco, yo también. Así de fácil, ¿no? Vivimos en un mundo en el que si te dicen loco ya puedes decir, sí, mucho gusto, mucho gusto. Oye, ¿tú eres de Ciudad de México? Sí. Sí. Ciudad de México, la capital del caos y del tráfico. A ver, tengo una duda, ¿las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Las quesadillas, ya depende, es que las puedes pedir con queso, sin queso. O sea, ya, ya libremente. Pero aún así es una quesadilla, maldita sea, porque siempre es un pleito, ¿verdad? Sí, ha sido el pleito, yo creo que va a durar un milenio. ¿Usted qué opina? ¿La quesadilla lleva queso o o no lleva queso? Déjenos su comentario también, pónganos aquí, ¿qué opinan? Mira, tenemos comentarios, Sebastián Gallegos, ¿cuándo será campeón Cruz Azul? Cuando entre Julito. Al Cruz Azul. San Val, dice, qué emoción, jaja. Bernardo Cárdenas, Guillermo, anuncia la obra, no te hagas. Ya la anuncié. Ya la anunció. Mira, Bernardo, ahí está, justo ahí está, Bernardo. Es tu compañero. Mira, ahí te va. Bernardo Cárdenas es el productor justamente de la obra, señor, ¿cómo estamos? Pues que la traiga Colima. Hay que traerla a Colima, señor, la gente acá en Colima quiere verla, me han preguntado, este, y pues bueno, a ver si la podemos traer, les va a gustar muchísimo, la verdad es que hacemos un gran trabajo, nos dirige Marco Vieira, ahí está Marquín López, ahí Sandoval, el maestro Luis Fernando Peña. Aquí sí vemos obras de teatro. Estoy yo, al ladito. Sí, aquí sí ven teatro, señor, hay que traer el teatro, señor. También si quieren hacer cine, vengan a Colima. También. Cortos también. Hay muy bonitas locaciones, las playas, las zonas áridas, y sobre todo las zonas verdes, el volcán de fuego, otro volcán, el de nieve. Sí, sí, sí. El volcán de fuego está activo. Sí. Es un volcán, acaba de ganar, ¿cómo se llama este chavo? Fernando. Fernando. Acaban de ganar un premio por National Geographic de la mejor fotografía, que si la llegamos a encontrar también me gustaría pedirla acá en cabina. Fernando. Este, para poner la foto del volcán y que vea la gente también que comenzó a meterse a través de mis redes. Ajá. Eh, pues lo maravilloso que es, que es la naturaleza, ¿no? El cómo, el cómo no deja de hablar, el cómo no nos deja de, de hacer ver pequeños. Sí. Y que nos demos cuenta como humanos, ¿no? Que, que somos nada y no perdamos eso que, que sentimos cuando nos lo hizo ver el dieciséis, el diecí, perdón, el diecinueve. Ajá. De septiembre, allá en, en México y en distintos lados alrededor. Vean nada más cómo es la naturaleza impresionante. La naturaleza habla, esa foto es la que ganó. El primer gol para National Geographic. Fue tomada en el momento justo y eso, señoras y señores, está acá en Colima. Sí. Uy, en Colima hemos ganado muchos premios, ¿eh? O sea, también está este Omar Deneb y Camilo Galván que ganaron el Ariel con el Ocaso de Juan. El Ocaso de Juan. Sí, buen cortometraje. ¿No lo has visto? Ese nos ayudó a producirlo, este, el de kilómetro treinta y uno, también. No recuerdo su apellido, pero. García. Roberto García. Él, él nos ayudó a traerla, o sea, también si necesitan hacer algo acá, métanse a Filma, Colima, y ahí van a ver todas las posibilidades que, que tienen acá locaciones, qué necesitan hacer, y, y pues todo el apoyo que necesiten, ahí también lo encuentran, hay de todo, hay de todo. Oye, Guillermo, y si te invitan a un cortometraje, ¿estás abierto? Obvio. Bueno, siempre y cuando no tenga la agenda apretada. Ah, claro, bueno, sí, estoy abierta siempre y cuando no esté apretada. Sí, claro, eso, eso es hasta lógico, estar abierta cuando no estés apretada. No, no es cierto, ya, que se puso rojo, vea. ¿Por qué te chiveas, gordo? Tranquila. Hola, yo soy Nathalie, ya cambié de personalidad. Oye, tú seré Nathalie. Y es un gusto verlo hasta aquí, soy actora desde pequeña. Desde cuatro. Desde chica, todavía estoy chica, pero es otro tema. Uy, tenemos más comentarios, este, Jorge, ese Harc, ¿cuándo puedo verte para abrazarte, chulo? Ay, cuando quiera. Ramón Cervantes, Ortega, Zecadunil, Bernardo Cárdenas, jeje, Memo López, saludos, hermano, quedó, quedó pendiente el cafecito. Tocayo, ahora que regrese a la Ciudad de México, nos vemos, aquí está en video. Eh, Claudia Torres Lepe, te manda corazones, José José Chavira. Claudia. Maribel Virrueta. Un besote a ti, Maribel también. Besote enorme, un abrazo. A ver, aquí nos escribió un, dice, hola, ¿qué tal, Memo? Dice Neto Gómez. Hola, ¿qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Me encanta tu trabajo, eres un chavo muy talentoso, admiro todo lo que haces, me llamó Neto, soy de Guanajuato capital y trabajo en las momias de Guanajuato. Ojalá un día vengas y puedas conocerte y pueda conocerte en persona. Sí, me podrías mandar saludos hasta acá, jeje, muchísimas gracias. Neto, pero por supuesto que sí, saludos a Guanajuato y de hecho es uno de los lugares también que que quiero conocer, así que pues por allá, por allá espero andar pronto, claro que sí, saludos a Guanajuato y muchas gracias por tus palabras, Neto, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. En octubre el Cervantino se pone bueno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que hay que ir en una, en una época, sí. Sí. Alejandro Contreras, saludos Memo, Alejandro Contreras, he ido a todas las obras, dice. Mi queridísimo Piros, él ha ido a las obras, les puede enseñar ahí en los comentarios, está, está buena la obra y van a ver una opinión real. Sí. Jorge C. Jark, amigo, te mando abrazos. Jorge C. Jark, yo te mando tus quesadillas de queso balón. Ja, ja, ja. Ya me alburió, ya me alburió. Ja, 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 ja. También hay madera, ¿eh? Vicky Arra, qué hermoso Colima. Es muy bonito Colima, es, es que nuestro país en general y, y a veces, o sea, hay estados como este, ¿no? Que de los que no nos acordamos o de los que nos dicen y por pensar que están pequeños. Ajá. ¿No? Pensamos que no son gran cosa y, y no, y no. Ja, ja, ja. Y luego decían que, no, éramos manzanillo y nadie decía Colima, ¿verdad? Ajá. Siempre dicen, en las noticias dicen, no, que manzanillo, pero está Colima. Ja, ja, ja. Vamos a Colima, ah, manzanillo. Sí. No, a Colima, manzanillo. Ja, ja, ja. Arturo Caslo, dice, le mando saludos a Memito, ja, ja, de su gran amigo Arturo Caslo. Hermano, ¿cómo estás, Arturo? Un abrazo, bonita semana, déjate ver. Adi García, loca esta, hermano, ánimo. Loca esta, ay, loca tú, Adi García, ¿eh? Loca tú. Blanca Ramírez, ¿ya eres vegano? Este, pues ya todos, si no, no le hubiéramos ganado al, al América. Alejandro Contreras, ¿sí sabes jugar fútbol? Sí. No, veanlo, enséñale ti. Sí, pero no era, o sea, cuando jugaba no era delantero, era defensa. Ah, como Rafa Márquez, ¿no? Ajá. Jason Arias, date una vuelta a las playas de Manzanillo. Voy a ir. Acá. Fui ayer tantito a comer a un restaurante por allá, pero voy a volver a ir, obvio. A la playa y a disfrutar. Jorge S. Ah, dice, soy shark, no shark. Oh, pues es que está Jorge S. Ah, o sea. S. Ark. S. Shark, o sea, tiburón. Vicky Arra, Memo, si sabes jugar fútbol. Sí. Barbie Coroy, hola, qué guapo, gracias. Hola. ¿Cuál de los dos? Tú. Ah, pues ya. Tú, tú estás guapo. Ay, gracias. Él, ¿verdad? Ay, manito. Ay, no. Eh, Anel Carrola, Martínez, saludos y éxito. Neto Gómez, claro, jeje. Saludos a Anel. Claro, Gómez. Digo, Neto Gómez, perdón, dice, claro, jeje, para el Cervantino vienes y nos tomamos un cafecito. Gracias, y estás muy guapo, pero más hermosa es tu esencia del ser humano maravilloso que eres. Ah, Neto, gracias, muchas gracias, por allá nos vemos. Mariano Castellano, saludos, Memo. Saludos, Mariano, también. Jorge Shark, quiero un hijo tuyo, Memo. Lo del hijo no creo que se pueda, pero, pero saludos, saludos, saludos. Haz el Marques Méndez el mejor. Haz a él, muchas gracias. Unas manitas así, emoji así y carita así. Bueno, Memo, pues invito a la gente a que vean Club de Cuervos. Pues sí, gente, ahí viene la cuarta temporada, quien no ha visto la balada de Hugo Sánchez, no se la pierda, este, y bueno, la cuarta próximamente, ya, ya la acabamos, así que hay que esperar lo más importante, que es que se edite, que se ajuste, que se alinee, que se, que se mejore todo para que lo tengan bien bonito en sus pantallas. Y no se pierda la película, más sabe el diablo por viejo. Tampoco, el 27 de julio se estrena, más sabe el diablo por viejo en todos los cines, que se te arrugue todo, menos el corazón. Y si estás en México, si vas a México, nosotros en la final, en el teatro Rafael Solana, eh, los sábados a las seis y ocho y media de la tarde, y los domingos a las seis de la tarde. Para que no te la pierdas y vayas ahí a a seguir con esto de de la época del fútbol. Y pues invito a la gente que se venga a Colima. Vénganse a Colima, sí, síganme en mis redes, arroba memodorantes, justo voy a estar enseñándoles qué qué estoy haciendo por acá, qué qué vine a hacer, vine a visitar amigos, pero a la vez vine a a platicar con ustedes, y a visitar los medios, y a hacer público, y a compartir que Colima es maravilloso, que que visitemos México, y es importante, ¿no? Yo creo que como figura pública, justamente hagas hagas cosas de este tipo, que invites a a las nuevas generaciones a que sigan enriqueciendo su país, ¿no? Vénganse, si ya traen esas ganas de querer cambiar el país, pues tengan esas ganas de querer enamorarse de su país. Ahí está, para que se vengan a Colima, y también vean, pues, el trabajo de Guillermo Dorantes. Vénganse a Colima, que es manzanillo. Y unos últimos saludos, ¿sabes aquí que muy bien? Sí. Eh, Alejandro Contreras, ¿por qué Nathalie es tan fácil? Ay, déjame, déjenme a Nathalie en paz. Ah, sí, bueno, también Nathalie les tiene que decir, que sigan a Memo Dorantes, porque luego sale Nathalie con peluca, y con lentes, que ya se va a comprar, y este, pues, nada, salgo en los mejores behind the scenes, enseñándoles cómo se hace cuervos, cómo se hace la obra de teatro, cómo se cambian, o sea, si siguen a Memo Dorantes, van a ver todo esto traído por Nathalie. Ahí está, Fernando Azodem, no, Sile, ¿por qué se ponen nombres tan raros o al revés? Un saludo, excelente actor. Muchísimas gracias, eh... Fernando. Fernando. Laura Vega Vázquez, hola, qué guapos. Ah, gracias. Ya, ya nos digas, ¿eh? Gracias, Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Eh, ¿qué hubo? Ah. Oye, ¿qué más haces aparte de la actuación? Y jugar fútbol. Pues sí, canto, canto, bailo, me gusta cantar, bailar, actuar. ¿Qué deporte haces? Hago stand-up, hago reír a la gente. ¿Ah, stand-up también? Ajá. Ah, vente a tu show por acá. También. Luego vengo a darme su... Es que hago mucho personaje, hago también a colombiano, ¿sabe? Hombre, se va a hacer la vueltica, ¿o qué niño? Suena rolo, pero bueno, es ahí un colombiano. Sí, también te hago personajes acá, güey, acá, ya sabes, acá de barrio, acá es chido, acá la banda, sin fallar, sin bronca, sin pedos, ¿no? Entonces, pues, hago stand-up, hago de todo, ahora sí que de todo lo que sea necesario para vivir, sí, para mantener la renta, y a mis dos hijas que tengo allá en casa, Mar y Sol, se llaman Mar y Sol, sí. Juntas son Mar y Sol, ¡ah! 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 ¡Ah, huevos! ¿Vieron? ¿Eso podemos ver tu trabajo de stand-up también? Eh, no, es que fíjate, te voy a decir, voy a volver apenas bien, bien. Ah, OK. Lo hice en la Casa de los Comediantes, en el Cuevón, en el Casino Life, y luego vino No Manches Frida, y luego vino Cuervos, y o sea, fue como hobby. Y también hago alguna que otra canción, así de ese cuadro. Oye, esperamos que para Netflix también, porque ya están subiendo los estandoperos, ¿no? Pues igual. Ahí está Carlos Vallarta, si no me equivoco. Igual, ¿y por qué no uno ahí que me ponga a hacerlo? Dile a Gas, ¿no? Voy a hacer uno, lo voy a subir, y a ver si les gusta, y si lo comparten y me ayudan y les gustó, pues ya vemos qué onda. Compartan, apoyen el talento mexicano. Sí, venga, apóyenme, apóyenme, que voy con todo, a poner el nombre de México en alto, y sobre todo con mucha humildad, ¿no? Con mucha nobleza, a demostrarle a toda esa gente que me llegó a decir que no, que sí se puede, ¿no? Y compartirlo a todos, que sí se puede. ¿Portíganle el momento de televisión? ¿Te la cuento? Ahí les va, rapidísimo, se los voy a contar yo. A ver, platícanles. Justamente, yo antes del casting de Frida, yo iba a dejar la actuación. Porque en alguna empresa en la que fui a pedir trabajo, me dijeron, oye, pero es que tú no eres ni blanco ni negro, ¿a qué aspiras como actor? Ah, a ti. Y yo, ¿qué? Me dijeron, es que por tu tono, o sea, sí sabes que no vas a ser el protagonista de nada. ¿Ah, sí? Me quedé enojado, triste, o sea, sí me dañó un poco. Y bien chistoso porque yo estaba trabajando, o sea, cualquier trabajo es honrado. Mi familia me enseñó a que debes de trabajar y desde que vivo solo, que fue desde muy joven, pues tienes que pagar tus cosas. Nunca hay que dejar de trabajar y cualquier trabajo tienes que hacerlo honradamente. Y estaba yo ahí trabajando, estaba llevando a una persona al aeropuerto, se iba a Los Ángeles. Yo había hecho mi casting de Frida. Ah, bueno, no, espera, en orden. Pasa esto y viene el casting de No Manches Frida. Y yo dije, no, no voy a ir, es Marta y Gareda, no soy ni negro ni blanco, si es cierto, por mi piel no me va a querer. Empecé a metérmelo yo también en la cabeza. Y otra parte de mí dijo, no, no seas tonto, ve, ve y demuestra y hazlo y ya sabes. Ganó esa parte, me lancé, fui y estaba Marta y Gareda adentro haciendo el casting. Y cuando hice el casting me dijo, de frente, eres justo lo que estoy buscando. ¿En serio? Y cuando oía Marta y Gareda a decirme eso fue, wow, ¿no? Entonces comencé la película, la termino, seguía yo trabajando, porque siempre tienes que tener todos los trabajos que puedas. No, no, hay que buscar la manera de generar más como están las cosas actualmente. No, pero, y de repente llevé a un señor al aeropuerto porque se iba a Los Ángeles. Había hecho mi casting de Cuervos y me marcan mientras estaba llevando a la persona. Y ya le dije, ¿puedo contestar? Sí, contesté, me dijeron que quedé en Cuervos, yo estaba muy emocionado, estaba muy feliz. Dije, no puede ser, ¿cómo? Quedo en Frida, luego quedo en Cuervos. Y igual me dijo Luis Gerardo en una de las filmaciones que fui justo el personaje. Sí, fuiste justo. Y de repente la persona que yo llevé resulta que era uno de los productores de la que ahora es más Abel Diablo por Viejo. Me dijo, oye, entonces eres actor, sí, pásame tu número, luego yo hago películas y pues te puedo marcar y ahí vemos qué hacemos, ¿no? Y pues ya, me marcó y ahí le hicimos la vueltica. No, qué padre, eso se te acomodó. Esto es como una experiencia que les quiero contar, que queda aquí grabada y para quien lo vea, pues bueno, es justamente por lo que les digo. Jamás, jamás se dejen de alguien que les diga que no pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo, no importa nada. No importa nada, tu piel, tu condición, no importa nada. Todo, todo lo que quieras, si te lo propones, lo puedes hacer. Eso es una realidad. Y pues a lo mejor no lo ves como un día nuevo, ¿no? Como un día más, sino cuando lo empiezas a ver como un día menos, pues le echas más ganas por querer vivir cada día como si fuera el último, ¿no? No, qué padre, qué buenas palabras. ¡Ánimo! De hecho... ¡Qué bonita entrevista, Sentimentali! De hecho, ese caso también pasó con otro actor mexicano que le dijeron algo parecido. No dudo que pase con varios, no dudo que pase con varios. No, qué mala palabra. ¡Qué rolón! Que se cierren eso los de esa televisora, ¿no? ¡Qué mal, qué mal! Apoyen el talento mexicano, tenemos buenos actores, buenos productores, buenos directores. ¡Ay, pues lo estamos demostrando en los Óscares! Ahí está, Guillermo, Guillermo el Toro. Es más, los tres grandes del cine mexicano. Y se llama Guillermo. Guillermo el Toro, Alejandro Iñárritu. Este, también... ¿Cómo se llama el otro director, este? ¡Ay, Iñárritu! ¡Cuarón! Y Cuarón. O sea, tres directores mexicanos que han sobresalido allá. Y actores, Gael, Diego, Luis Gerardo. Luis Gerardo, Marta, Carla. Muchos actores, ¿eh? Eh, Kate. Kate del Castillo, que también... Eugenio. Sí. No, y es que también la gente debe apoyar eso y es... O sea... Sí, ¿no? A veces decimos, ah, no, maldito, este... Pero no apoyamos, o sea, está de donde esté, sea como sea, lo logró y di... Ajá. ¡Bravo! Sí, sí. Bravo, lo hiciste. Me guste o no, ahí estás. Felicidades. A mí, un archivo digital, cuando haya películas de cine, no nos digan... Ah, es que es mexicana. No, vayan a verla, son muy buenas. Y la verdad es que ya tenemos muy buena producción. La de No Manches Fría 2... Trae persecuciones, ediciones, o sea, está incluida gente de Game of Thrones. Ah, ¿en serio? En cuanto a ediciones que va a haber y todo. Con eso les digo todo. No, y hay mexicanos... Y no les digo nada. Hay mexicanos también en efectos visuales muy buenos. Muy, muy buenos también. O sea, todo el staff, todo... Tenemos un gran team. El team. Tenemos más saludos. Alejandro Contreras, o sea, no, no. Alex Camacho, ánimo, juntitos, saludos. Saludos. ¿De qué? Alex Camacho. Alex, saludos, Alex. Edith Padilla, ¿eres de Colima? Edith, no, no soy de Colima, pero aquí hoy estamos visitando este precioso lugar. Ivano Gares, Memi, échame tus bendiciones. Claro que sí, Ivano, bendiciones. Yo también te quiero mucho. Éxito también para ti. Te quiero, Memi, mucho éxito y felicidades. Ábalos Leti, Zacarunir, Edgar Alejandro Camacho Posada. Saludame, papi. Saludos, Edgar Alejandro. Fernando Azodem Otnosile. Saludos a Julito y a ti, Rubio. Saludos. Saludos también. Alejandro Contreras, arriba Santa María. Arriba Santa María La Rivera, claro que sí. Ahí crecí. ¿Ahí creciste? En la colonia Santa María La Rivera de la Ciudad de México. Qué padre. Ivano Gares. Aplausos. Nos aplaude. Guadalupe Barbosa. A ver si quieres tú leerlo. A ver. Pa' que no diga que solo yo los leo. Guadalupe Barbosa dice, felicidades, eres un gran actor. Muchísimas gracias, Guadalupe. Te mando muchos besos. Arleth Gómez dice, eres el mejor, tú eres la mejor. Tú también eres la mejor. No, pues a mí, pásame tu WhatsApp cuando vengas acá. Te voy a ir conmigo. ¡Ay, neto! ¿Qué es lo que más te ha gustado de Colima? Manuel, como lo dije hace rato en una entrevista, no creo que empecé diciéndolo, que pues no deja de ser un lugar lleno de vida y eso hace que la gente pues también te comparta vida, que sales y todo lo que ves es verde, verde, verde. Allá hay pájaros, allá hay gusanitos, abajo hay hormigas. Vida genera vida y más vida, lo cual hace que sea un lugar alegre, ¿no? Te mantienes en alegría, hay oxígeno puro. Donde quiera hay árboles, ¿no? Aquí, donde quiera, donde quiera hay árboles. Y si hay una calle, respetan el árbol y la giran hacia acá para que esté el árbol ahí y no deje de haber vida. Eso está padrísimo. Muchas felicidades, Colima, por eso. La verdad. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Voy a estar esta semana, Mariano Castellanos. Ya te saludé, Edgar Alejandro. Brenda Ramos, No Manches Frida 2, sale en el 2019. Estén atentos a las redes sociales de los personajes. Ahí les diremos. Y saludos a Camargo, Tamaulipas, también. Pues muchas gracias, Guillermo Durantes, por venir a esta entrevista. Qué problema que tuviste. Te quitamos un poquito de tiempo en tu visita, pero qué bueno que vinieras. No, perfecto. Un placer que nos vean, estar aquí con ustedes y pues apoyando, obviamente, a México, más que nada. Y muchas gracias a la Secretaría, señor Quique, muy bien. A la Secretaría de Turismo. A la Secretaría de Turismo. Para que le den like y lo sigan y supongo que ahí van a estar avisando quienes vienen, ¿verdad? Sí. Ah, para que estén al pendiente. Va a haber filmado. ¿Cómo está la página de la Secretaría de Turismo? Secretaría de Turismo. Sector. Sector. Sector Colima. Sector Colima. Para que también estén ahí informados de todas las cosas que está haciendo Colima para el turista, para el turismo y pues que vengan a darse una vuelta por acá. Estén ahí al pendiente, porque sí es una secretaría que está para nosotros. Sí. O sea, de verdad, sí está al pendiente. Sí. Muy bien, muy bien. Atraen, o sea, he estado en lugares donde alejan al turista y este es uno de los lugares en los que de verdad el turista dice, vete ya, allá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Acabas de ir a los anteriores a bañarte en calzones. Sí, ahorita, ahorita voy a ir, no, de verdad voy a subir la foto, voy a estar en calzones. No traigo traje de baño, pero hace calor y hay un río bien padre en el que voy a subir una foto a mi Instagram en calzones, porque ni modo, es que también eso es padrísimo, ¿por qué no? Encuentras un río y no traigo traje de baño, no me voy a meter porque, ¿qué importa? Métete, vive, disfruta, ¿no? Súbete a esta montaña, ay no, es que me voy a ensuciar y me voy a... Ensúciate, ensúciate, enlódate, reconoce, toca, ¿no? Siento que eso es lo que te hace vivir esas experiencias que son inolvidables del lugar que visitas. Así que me voy a ir al río y me voy a meter en calzones. No, no, no digas a qué hora porque te van a estar estalteando. Ah, sí, no, 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 no dije cuál río. Ah, no, y pues qué bueno que Secretaría de Turismo traiga actores aquí, ¿va a haber firma de autógrafos, no? Eh, no, 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 no. Ah, ok, ah. No igual si le piden un autógrafo se los das, ¿no? Ah, claro, si nos vemos, obvio, nos damos el autógrafo, la foto, voy a estar aquí en Colima dando la vuelta y pues ahí veo, depende, si llega a haber mucho ruido, a lo mejor ya hacemos una convivencia en una placita o algo así y nos conocemos, mi gente, obvio, yo encantado de conocerlos. Ah, pues qué padre, muchas gracias por venir otra vez. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Pulito en Club de Cuervos. Romo en No Manches Frida y el Tlacoyito Corona en nosotros, en la final. Sí, señor. Y apoyen el talento mexicano, muchas gracias a Secretaría de Turismo, en especial a, ¿cómo se llama señor? Luis Vázquez. Muchas gracias, Luis Vázquez. Muchas gracias a, ¿quieres? Me está transformando Luis Vázquez, sí, claro, le decimos ya gracias a Luis Vázquez. Es un placer, recuerda que estás con nosotros en Archivo Digital Colima. Nos vemos en nuestro próximo video, síguenos en nuestras redes sociales, recuerda darle like y pues bueno, visita Colima. Ah, yo ya como lo... Ya tiene el papel, ya contratado también, ¿eh? Bravo, muchachos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, que ha prohibido su uso para los unidos, hasta recibirse el programa. Primero, según, es el 42823. ¡Se mamut! ¡Se mamut, se mamut! No, pues muchas gracias a Quique Muriel, también, producción. Tus redes sociales. Tus redes sociales. Instagram, Twitter. En Facebook está la página como Guillermo Durantes Actor, y en Instagram y en Twitter estoy como arroba Memo Durantes, todo junto y en minúsculas, Memo Durantes. Ahí está, para que los sigan, y muchas gracias, yo soy Rogelio Rubio, nos vemos en otra entrevista próximamente, a ver a quién nos trae acá Secretaría de Turismo. Y... Y irmos Durantes otra vez. Muchísimas gracias. Ya nos queremos ir, pero nos quedamos un rato más, si quieres. Y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ahí está. Nos vemos. Así que quédense aquí en Colima. Adiós. Es un torneo de exhibición, duelo de las aves. En Nicaragua, Carmelo no me chinguen. Hay 5 millones de dólares para el ganador. No sé si me encanta la idea de ir a Nicaragua a infectarme de zika. Un champú. Chichín. Un champú. Ahí está, está chingada. Para mi segunda. No, para mi segunda. Mira, Hugo Sánchez, hay un momento en la vida de todo niño en el que sus testículos tienen que bajar. Ganas ese premio y me traigas el pescado. Así que el mundo era un momento en la vida de todo niño en el que sucia es etapas. Así que es muy importante.